Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo con un poco de iluminación baja para que veáis bien las lamparitas de los chicos que me han enviado de iGostar, fabricada en acero, con un precio muy irractivo y con una bombilla de casquillo E14, que son los casquillos pequeños y además compatible con Alessa, como podéis estar viendo. Además, en la descripción del vídeo te dejaré un cupón descuento para que te lleves los productos mucho más baratos. Vienen por separado, la lámpara va por un lado y el casquillo va por otro. O sea, lo que es la bombilla LED RGB, que la hay de diferentes potencias. El máximo que transmite esta lamparita es hasta bombillas de 40W. Esta bombillita es de poca potencia porque está pensada para dar ambiente y es una bombilla de tan solo 5W. No puede luchar contra los LEDs que tengo en la mesa, lógicamente, pero con la luz apagada se ve preciosa. Con la bombilla que le tengo puesta, lleva un rango de 3000ºK hasta 6500ºK, que es una luz fría. Y 350 lúmenes de potencia, por así decirlo. La bombilla es compatible con Alessa, con Google Home, al igual que la lámpara. Tendré los dos objetos abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que voy a enseñarlo. Vamos a empezar a hablar con Alessa. ECO, pon lámpara en color azul. ECO, pon lámpara en color verde. ECO, pon lámpara en color amarillo. ECO, pon lámpara en color blanco. Vale. Perfecto. Vamos a pasar, aparte de que yo lo tengo conectado mediante Alessa, ya estáis viendo que lo controlo con la voz, no necesito de más. Aparte de traer una aplicación en el móvil que la puedes controlar remotamente a cientos de kilómetros, pues perfectamente. O desde, tú mismo Alessa, si tienes la aplicación, también lo puedes controlar desde cientos de kilómetros. La aplicación es muy sencillita, no es gran cosa, ¿vale? No es una aplicación maravilla, pero os la voy a enseñar, ¿vale? Fijaos. Tiene una parte táctil, que tal como tocas, pues cambia el color de la lámpara, ¿vale? Tiene luz blanca, todos estos tonos, que son los grados cálidos y los grados fríos, que estarían por aquí, ¿vale? Y después tenemos el modo RGB, que serían luces de colores, ¿vale? Por ejemplo, si pulsamos aquí, tonalidad en violeta, aquí tenemos un celeste, azul marino, ¿veis que va cambiando? En verde, ¿vale? O podemos marcar directamente los colores. O también tenemos en la aplicación modos. Modos, por ejemplo, como puestas de sol, sol matutino, aurora... Y cada uno, pues, son diferentes efectos, diferentes cosas que va haciendo la lámpara, ¿vale? Arcoiris... Estos son presets que ya vienen en la aplicación, ¿vale? Pues, si hay alguno que te mole, pues genial, ¿vale? Luz de las velas, imita unas velas... Tiene de todo, ¿vale? Un poquito de todo. Y aparte aquí, esto es una cosita, tiene el temporizador, y esto es muy curioso, haz una foto para elegir el color, sí. Fijaos, si abrimos la cámara del teléfono, por ejemplo, está enfocando aquí, ¿no? La mesa blanca, los leds, las cámaras... Bueno, vamos a hacer una foto. Toma el rango de colores de la foto, le damos en aceptar, y ahora nos deja elegir, ¿vale? La zona de la foto. Vamos a coger esta parte, que es la más colorida, le damos aquí en aceptar, y ahora detecta los colores, ¿vale? Y los colores que ha detectado, pues, podemos pulsar aquí directamente y los mandamos a la lámpara. Está genial. Una aplicación sencillita, pero lo que más me gusta es controlarla con Alesa. Así que, ECO, baja el brillo de lámpara al 42%. Vale. ECO, cambia el color de lámpara a rojo. Vale. ECO, sube el brillo al 90% de lámpara. Vale. ECO, sube el brillo al 100% de lámpara. Vale. ECO, pon lámpara en color blanco. Vale. Pues nada, os dejo toda la información abajo en la descripción del vídeo, todos los enlaces, todos los cupones, descuentos para que los llevéis al mejor precio posible, tanto en Amazon como en la web. Los cupones descuentos son para la web, ¿vale? Te tienes que registrar, metes el cupón descuento, cuando ramitas el pedido, añades los productos al carrito, metes el código, te vas a dejar el porcentaje que te vas a llevar de descuento con ese código y, al realizar el pedido, pues, aplicas los cupones y listo. Y te lo llevas mucho más barato, puedes pagar con diferentes formas de pago. Toda la información abajo en la descripción del vídeo de esta curiosa lamparita de iGostar y, además, un montón de productos de iGostar que les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. En la web tienen de todo para la casa.